Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero lo disfrutes al máximo. Hoy tengo para ti un cuento sobre el maravilloso mundo de los conejos. Había una vez, en un lugar muy lejano, un mágico reino conocido como el mundo de los conejos. Este mundo, oculto entre los árboles de un frondoso bosque, estaba habitado por conejitos de todos los tamaños y colores imaginables. En ese lugar maravilloso reinaba la alegría, la amistad y la bondad. En el corazón del bosque se encontraba la madriguera real, una construcción subterránea donde vivía la familia real de los conejos. El rey Oliver, la reina Amelia y su hija, la princesa Luna, gobernaban con sabiduría y generosidad. Todos los conejitos del reino los admiraban y les mostraban su respeto. La princesa Luna era una conejita muy especial. Además de su belleza, tenía un espíritu aventurero y una curiosidad insaciable. Siempre estaba ansiosa por descubrir nuevos lugares y conocer nuevas amistades. Sin embargo, había una norma en el reino, ningún conejito podía aventurarse más allá de los límites del bosque. Un día, la princesa Luna decidió romper esa regla y explorar el mundo exterior. A escondidas de sus padres y sin decirle a nadie, salió de la madriguera real y se adentró en el desconocido territorio más allá del bosque. Emocionada por la aventura, saltaba y correteaba por los prados, sin darse cuenta de que se estaba alejando cada vez más de su hogar. Después de un rato, Luna se percató de que se encontraba en un lugar completamente extraño. Estaba rodeada de arbustos altos y extrañas rocas. La princesa comenzó a sentirse asustada y sola. Sin embargo, antes de que el pánico se apoderara de ella, escuchó un suave ruido entre la vegetación. Para su alivio, apareció un sabio conejo anciano llamado Abuelo Oregón. Tenía un pelaje blanco y ojos llenos de sabiduría. Abuelo Oregón conocía el mundo de los conejos y sabía que Luna estaba en peligro. Con paciencia, le explicó que era importante seguir las reglas y siempre pedir ayuda cuando se necesitara. Luna, arrepentida y asustada, siguió a Abuelo Oregón de regreso al bosque. Durante el camino, él le contó historias de conejitos valientes y aventureros que habían perdido su camino en el pasado, pero que, con la ayuda de otros, habían logrado regresar sanos y salvos a casa. Finalmente, llegaron a la madriguera real, donde el rey y la reina esperaban ansiosos a su hija. Luna se disculpó por haber desobedecido las reglas y prometió no volver a aventurarse sola. Agradeció a Abuelo Oregón por haberla salvado y le prometió ser una mejor princesa y escuchar a sus padres. El rey Oliver y la reina Amelia, aunque preocupados, perdonaron a su hija y le recordaron que siempre podía confiar en ellos y en los demás conejitos del reino. Luna aprendió una valiosa lección sobre la importancia de obedecer las reglas y de no aventurarse sola en lugares desconocidos. A partir de ese día, la princesa Luna se convirtió en una defensora de la seguridad y la amistad en el mundo de los conejos. Compartió su historia con todos los conejitos del reino, recordándoles que, aunque la curiosidad es natural, es esencial seguir las normas y buscar siempre la ayuda de adultos responsables. El reino de los conejos volvió a ser un lugar de alegría y armonía. Luna y sus amigos se cuidaban mutuamente, explorando juntos los rincones seguros del bosque y aprendiendo lecciones importantes en cada aventura. El consejo que la princesa Luna quería compartir con todos los niños y niñas del mundo era, siempre recuerda que la aventura es maravillosa, pero es importante hacerlo con responsabilidad y seguridad. No te aventures solo en lugares desconocidos y siempre busca el apoyo de adultos de confianza. La amistad y el cuidado mutuo son pilares fundamentales para vivir emocionantes experiencias y crear recuerdos inolvidables. Si disfrutaron del video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver más contenido como este. Gracias por tu ayuda, recibe un abrazo al corazón. Hasta el próximo video.